¿Te mató? Hugo, hazme la prueba, te pones debajo, a ver si te cae en la cabeza y te va de a ti y yo te lo grabo por Youtube y luego te curamos, tranqui ¿Hacemos la prueba o no? Si, te voy, pero si eso ya lo hice, ¿eh? ¿No te acuerdas? Bueno, pero no me acuerdo, no me acuerdo Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, corre, corre Oye, si te cae en la cabeza Si, más o menos, ¿no? Eh, tal vez está bajando Pero cubrirme, a ver si me de esto me cae una bala en toda la boca Aquí, aquí, aquí Lo vas a ver, lo vas a ver bajar, eh Lo pillo, lo pillo A ver si lo pillas Lo pillo, eh, más o menos ¿Está grabando? Si, claro, es en el stream, tío Vas cubriendo tu bala, si viene algún pollo Ahí voy, ahí voy, ahí voy Me da, eh Me da, me da, me da Toma La casco por tres, una goza, ¿qué es esa mierda? La pilla, pilla, que eso revienta La goza esa revienta, que flipas, eh ¿Para qué quiere esa mierda? La dejo a vosotros ¿Qué vas? Ese puto puro, yo te quiero ¿Para qué quieres? La pido yo La pido yo, entonces, la vas Me he metido dentro de la caja, eh, cuando me ha caído La pido yo